¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Llega el turno de ver las mejores jugadas de la fase de leyenda. Hemos hecho una recopilación para que la veamos todos juntos por primera vez. Además, chicos y chicas, os voy a enseñar cómo canjear los paquetes souvenir para aquellas personas que habéis mejorado vuestra moneda. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Como os he prometido, antes de ver las jugadas, vamos a ver cómo se canjea el paquete souvenir que hay mucha gente que tiene dudas. Lo primero que tenemos que hacer es acceder a la moneda de plata. Luego vamos a canjear nuestro paquete souvenir y aquí es cuando la gente se lía. Y es que Valve ha puesto predeterminado cuartos de final y aún no se han jugado. Tenéis que ir a Group Stage que están los paquetes más caros. En este caso, hay tres paquetes que os voy a recomendar. El primero es el de Nuke, en el cual vamos a ir al de Astralis Complexity o Astralis Renegades. El motivo, Astralis Mapa de Nuke. Astralis es un equipo que la gente quiere abrir. Así que, por lo tanto, el paquete de Nuke está entre 4,5€ y 5€. Luego vamos a ir al mapa de Inferno. Tenemos este Made in Brasil Cloud9, pero me parece que también hay un Made in Brasil G2, por si queréis. El paquete que ni es, Colcer, Ataco, etc. Y por último, tenemos también en Inferno, que no se me olvide, el paquete de Made in Brasil NIP. Son los que más os recomiendo de Inferno. Como digo, también entre 4,5€ y 5€. Y por último, chicos y chicas, Mapa de Overpass. En este caso, vamos a ir al mejor partido de Overpass, que sin duda alguna es, donde está, compañero, este Liquid NIP. Donde nos pueden tocar Stewichuken, Nav, Nitro, Get Right, Forest, etc. Voy a canjear uno para que veáis cómo funciona. Yo, por ejemplo, voy a canjear el de Nuke, porque pienso que, bueno, yo los voy a abrir, ¿vale? Eso ya depende de vosotros. Os recomiendo abrirlos o no. Vendiendo dos paquetes souvenir de este pase de espectador, ya recuperáis el dinero que habéis invertido. Si queréis recuperarlo, venderlo. Si queréis probar la experiencia de abrirlo, adelante. Y yo os recomiendo abrir el paquete de Nuke. Según me han dicho, no se puede elegir jugador. Yo, por ejemplo, voy a dar a Device. Vamos a ver lo que pasa. Damos a este simbolito, chicos y chicas. Damos a Get Souvenir y ya tendríamos nuestro paquete souvenir. Y ya está. Me ha tocado Andreas Hot... No sé cómo se dice esto. Voy a ver qué jugador es. Me ha tocado el paquete de Cygnus. Así que he tenido suerte porque me ha tocado el equipo de Astralis. Como veis, chicos y chicas, no se puede elegir el jugador. Así que tenéis que tener mucha suerte para que os toque el jugador que queréis. Así que dicho esto, ya vamos a ver las jugadas. Y vamos a empezar a ver las jugadas. Pero antes tengo una petición. Si en este vídeo llegamos a 5.000 likes, mañana voy a abrir 5 paquetes de Inferno de Nuke y de Overpass. Los más caros. Pero si llegamos a 10.000 likes, voy a abrir 10 de cada uno. Por lo tanto, sería 30 paquetes. Depende de vosotros. Dicho esto, vamos a ver las mejores jugadas de la fase de leyendas. Tengo un montón de ganas de ver cosas. Y encima, él va con una P250, como estábamos viendo, pero el otro equipo había comprado. Vamos a ver lo que pasa. Supongo que será el Clash 1 para 3. Pero precioso. Yo estoy muy contento, sinceramente, de que haya ganado en IP. Los voy a ver en un Major en la última fase, que eso muy poca gente lo puede decir. Aquí tenemos al primero y al segundo. Death Fox. ¿Veíais cómo estaba cubriendo la bomba? Ahí ha sido súper inteligente. Vamos a ir a Coltera. ¿Es en serio, tío? Se ha hecho una triple para la situación que estaba. Nada mal, ha tenido mejor timing. Esta jugada, no sabéis lo que me ha enfado. Como sabéis, todo el mundo tenía a Complexity en el 0-3. Paneó a NRG en el primer mapa. Y en el segundo llegaron al Overtime de esta manera y pierden un 1-3 defendiendo la bomba. Me pareció súper ridículo. Por cierto, suena a Tariq en NRG, ¿eh? Suena a Tariq. Vamos a ver ahora. Ence, que gracias a Dios ha clasificado. Se hace esa doble. Se hace al tercero. Y al cuarto. Y ambos tenían armas. Hay que tener huevos, ¿eh? Vamos a ver Twist. Esta jugada sí la vi. Esta jugada es una brutalidad. ¡Y... ¡No! Se quedó a las puertas, tío. Se quedó a las puertas. Muy buen partido. Seguramente veamos este partido repetido en las semifinales. No me cabe ninguna duda. Vamos a irle creo con la Max 7. Este no lo he visto. Uno, dos. Tres. ¡Uh! Digo, se hace el A4. Se ha hecho con Cera, pero con la Max 7. Este clip, si no me equivoco, es el Ace de Fer. Que como veis, Fer no estaba haciendo una primera parte... Que yo sepa, no demasiado buena. Aunque me parece que según visto esto lleva 15 kills. Pero se hace A4 con un cargador. Y el último que se lo dejan ahí tocadito para que se lo haga. El Alu quemándose y dice... Me la pela, me lo voy a cargar con la Glock. Hay que tener huevos. Por cierto, el Alu se ha comprado casi tres veces más que la M4. Flipante, ¿eh? Ah, sí, 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 se lo hace. Me acuerdo, me acuerdo. Fijaros, ¿eh? Fijaros su cara. Su cara está diciendo... ¡No me lo creo! Justo en el momento exacto. Qué pena que perdíais después, jabrones. ¿Qué era vuestro mapa encima? O sea, este no lo vi. ¡Uf! Apenas se lo ha visto, tío. Apenas se lo ha puto visto. ¿Vale? ¿Divice? Bueno, Divice. Bueno, Divice. ¡Uf! Yo no entiendo cómo han jugado dos Nukes Astralis. Me parece que solo han jugado dos Nukes. Me parece estúpido que la gente le siga piqueando. ¿Cuántos mapas llevan seguidos? Decídmelo en los comentarios. O sea, ¿cuántos Nukes seguidos llevan? Pero una puta brutalidad llevan, ¿eh? Vamos a ir a Tapsen. Big 0-3. Otra sorpresa. Pues te la regalo. Pues muchas gracias, Tapsen. Joder. Vale, vamos a ver este ruso de banana. Que no va a salir nada bien. Porque Kiyosima se saca el rabo. Tan solo le queda una persona. No sé si Cersei se lo va a cargar con esa piña. No, se queda uno de vida. Dáselo a Kiyosima. Gracias. Hay que hacérselo, ¿no? Era una eco, pero hay que hacérselo. Vamos a ver el Flamie. Ni le he visto. Vaya. La High Seven tampoco la estoy viendo mucho. La gente opta por la P250, ¿no? Y ahí le tiene. Una triple de Flamie. Ha hecho jugadas normalitas, ¿no? Vale, Breeze. Con ese jump shot. Como se cargue también a este me descojono. Y esa jugada, loco. Muy buena, ¿eh? Yo creo que es la mejor que hemos visto. De momento, de largo. Vamos a ver, Alu. Perfecto, Alu. También Renegades ha dicho. Vamos de uno en uno, tranquilamente. Que por cierto, Pasa estuvo casteando. ¿Se ha hecho a tres a través del humo? Navika parece ser que engañó a mucha gente, ¿eh? Diciendo que no habían entrenado. Pero se les ve que... Que un poquito sí lo han hecho. Muy buena, Apex. Apex, que yo sepa, no lo ha hecho mal. En toda la eliminatoria. Pero yo pienso que Vitality, el problema que tiene... Uh, Wasik, tío. Qué bueno. Muy, muy bueno. Este jugador es buenísimo con el AWP. Eh... Lo que iba a decir. Que Vitality, solo Zaibu, no puede carrilear a Vitality. Y más siendo su primer Major. Que Simple puede carrilear a Navi. Sí, pero está en Electronic, etc. Pero es que en Vitality lo veo tan solo. Qué listo, Guardian. Qué puto listo. O sea, ¿cuántos de nosotros habríamos ido corriendo a por los que estaban ahí, tío? ¿Cuántos de nosotros? A través del humo, Glaive. Bueno, con la doble de Magix. Renegades que rascó un mapa Astralis. Eso no me lo esperaba. Y se han colado. Es un equipo que poca gente confiaba y que muy pocos lo han puesto. Por cierto, hemos tenido seis aciertos en el Piquem nuevamente. El Piquem lo voy a subir el miércoles para la gente que tenga dudas. Muy buena manguera de Eduard. Muy, muy buena manguera de Eduard. Es a 4K. Muy bien. ¡Uy! ¡Uy! Que esto me lo dijisteis muchos de vosotros. El busteíño. El busteíño de cuatro. Ahí lo tenemos. Ay, no me jodas. Ahora lo ven. Me lo dijeron muchísima gente. Esto me lo dijo mucha gente, pero que salió. Esto es ridículo. Esto acaba de ser ridículo. Yo pensaba que le iba a salir de puta madre. En fin. Tenía que haber algún fail en este vídeo, por supuesto. Guardian que ha jugado a muy buen nivel en esta Major. Muy, muy buen nivel. Pues ya está. Hasta aquí el vídeo, chicos. Hasta aquí las jugadas. Espero de corazón que os hayan gustado. Espero que hayáis disfrutado. Y nos vemos mañana con esa apertura. Depende de vosotros cuántos paquetes serán. Y también el miércoles con el Piquem. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Gracias.